¡Suscríbete! 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 ¡Qué mala suerte! Nota por si escapa empataremos ¡Tenemos que continuar chugando en equipo! ¡Venga, para ganar acá al correr más! ¡Activa pilota gala! ¡Mira! ¡Toma Arón! ¡La tengo! José Ángel ya ha desmarcado ¡Le haré un pase! ¡Estallé la mina! ¡Fateré una buena parterrada! ¡Gol! ¡Buena chugada en equipo! ¡A prisa! ¡Encara quedan 5 minutos! ¡Defende firme! ¡Si hacemos presión seguro que le sacamos a pilota! ¡Esta va para José Ángel! ¡Ya mía! ¡Me meteré en el área y chutaré! ¡Penalti! ¡Esta ya zagera oportunidad! ¡Ya no queda garra a tiempo! ¡Tíralo tu Arón! ¡Todo depende de yo! ¡Gol! ¡A fin de partido! ¡Hemos ganado! ¡Hemos jugado bien a Sabelo! ¡Sin vosatras! ¡No habríamos puesto ganar! ¡Y soy yo lo más importante! ¡Un equipo puede más que cada una la suya! ¡Sin vosatras! 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 ¡Sin vosatras!